Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, nos reintegramos nueva vez a nuestro compromiso diario de informarles a todos ustedes, de interactuar, para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Luego de unas merecidas vacaciones que nos otorgó nuestra empresa teleoperadora del nordeste, nos reintegramos y como de costumbre y para hoy las noticias serán las siguientes. Miren señores, en el ámbito internacional para hoy puertorriqueños comienzan a reunirse para una manifestación contra su gobernador. Ahí está, así se encuentra Puerto Rico. Última hora, Ricardo Rosselló cede a presiones, no se reeligirá. En el ámbito nacional, incendio afecta edificio de inspectoría y otras dependencias de la Junta Central. Cientos de militantes del PRM, grupos sociales, marchan en contra de la posible reelección presidencial en el ámbito local, regional para hoy. También, a continuación, miren, y eran joven apuñalada supuestamente por defender un primo que era golpeado en medio de las celebraciones de las fiestas patronales. Lamentan la muerte en esta ciudad del dirigente político y maestro universitario Elvidolora. Caramba, qué pena, eh. Yo solo consumo perico, no soy traficante. Así lo expresó uno de los hombres que fueron detenidos este fin de semana en algunos allanamientos realizados en puntos de droga por parte del DICAN. Miren, señores, apresan al mamadeo acusado de violentar y robar objetos de un vehículo aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo se defiende el mamadeo. A propósito de este mismo caso, dice el chofer o el mejor dicho, el propietario de ese vehículo que fue mamadeo que le robó. Pídese haga justicia con este muchacho. Miren, detienen joven acusado de agredir a su pareja en el sector Santa Ana. Guillermo Moreno critica la posible modificación en la constitución para darle paso a la relación presidencial. Es vicepresidente de la república, dice, espere la constitución se respete e impere la prudencia en el PLD. Mujer resulta herida por una bala perdida en el sector San Martín. Haitiano resulta herido a machetazos por otro. Esto fue en el caimito de Zenobí. El Falpo ratifica llamado a huelga para el próximo mes en esta ciudad. En tanto que ciudadanos opinan si respaldan ese llamado a huelga o no. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese porque ya estamos aquí de regreso. Luego de las vacaciones, ya está en el aire, conduciendo a nosotros, ¿verdad? Esta que es su fuerza informativa, sobre todo. Situación tensa en Puerto Rico. Hay que decir que comienzan los puertorriqueños a reunirse para la manifestación que han convocado contra el gobernador de Puerto Rico. Puertoriqueños de todas las edades y profesionales procedentes de muchos de los municipios de la isla comenzaron este lunes a reunirse en el estado de Hiram, Viltron, en San Juan, punto de partida de la macro manifestación que se celebrará para pedir la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló inmerso en un escándalo político. La protesta coincide con la convocatoria hoy a un paro nacional en Puerto Rico. Los asistentes piden la dimisión de Rosselló por su participación junto a miembros de un círculo íntimo en el gobierno en un chat en el cual se mofan y burlan de periodistas, artistas y políticos. Y esto le ha costado a este hombre, señores. Eso le ha costado, ¿eh? Ahí está la manifestación en Puerto Rico. Vamos a escuchar algunos manifestantes. Adelante. La primera vez que vengo a una manifestación, aquí pregunta mi hija menor. Tengo hijos, tengo nietos, vivo en este país, soy puertorriqueña y creo que el pueblo completo tiene que venir aquí. ¿Por qué es tan importante para ti decirle al gobernador que se vaya? ¿Por qué Rosselló tiene que retirar? Mira, nos ha insultado como pueblo. No es un chat, es un insulto real que nos ha hecho a todo un pueblo, al igual que muchas personas que están ahí ocupando puestos políticos que nos han insultado. Han dicho que solamente eran un grupo de personas las que estaban protestando y yo estaba en mi casa operada y decidí salir porque dije, no es un grupo de personas, somos el pueblo. Bueno, señores, ahí está. Y de última hora hay que decir en este mismo tenor que Ricardo Rosselló cede a presiones y no se religirá. Así que la presión de nueve días, nueve días en las calles, concluyó ayer domingo con el anuncio del gobernador de Puerto Rico, Ricardo, de que no se presentará a la reelección para el 2020, que renuncie a la presidencia de su partido y que acepte el proceso del legítimo, legítimo, proceso legítimo que puede dar lugar a su destitución. Así que Rosselló en un mensaje dirigido al país dijo haber comprendido a la población durante el anuncio de su decisión, mientras que la oposición dijo que sigue sin escuchar el reclamo del pueblo en una jornada en la que se han realizado manifestaciones y continuaron con el objetivo de que el gobernador dimita. Así que vamos a escuchar parte de los pronunciamientos por parte del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Adelante. Hermanos y hermanas puertorriqueños, hoy me dirijo a ustedes llevado por el más profundo respeto a la democracia. Un sector significativo de la población se manifiesta desde hace días y soy consciente de la insatisfacción y el malestar que siente. Su derecho a expresarse siempre será salvaguardado por nuestra Constitución. A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña. Los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado. Soy un hombre de bien que tiene un gran amor por mi isla y por todos. A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Por último, debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable. La prioridad debe ser el pueblo de Puerto Rico. Por tanto, todo mi tiempo debe estar destinado a cumplir con las responsabilidades que, como gobernador, asumí. Dejo a un lado cualquier interés personal al desistir de mi aspiración a la reelección para la gobernación el próximo año. El gobernador de Puerto Rico, aceptando, ¿verdad? El error principalmente cometido, aceptando y dando a conocer que no optará por la reelección para el 2020. Dice que está dispuesto también a someterse a lo que está reclamando el pueblo, a lo que el pueblo puertorriqueño se ha tirado en las calles, señores. Ahí está. Incendio afecta el edificio de inspectoría, inspectoría y otra dependencia de la Junta Central. El fuego no se... Así que un incendio afectó la unidad de inspectoría de la Junta Central. Hasta el momento, desconocemos, qué pudo provocar este siniestro ocurrido alrededor de el mediodía de este pasado domingo. Así que vamos a ver, mientras vemos las imágenes cuando los bomberos intervenían, las declaraciones de Julio César Castaño, quien es el presidente de la Junta Central Electoral. Adelante. Los equipos que se van a utilizar en las primarias simultáneas del 6 de octubre, ninguno de esos equipos ha sido dañado por el incendio. En tanto, los mismos no están aquí, en este lugar que se incendió, donde las elecciones no corren absolutamente ningún peligro. Bueno, ahí está, señores. Ahí están las declaraciones de Julio César Castaño. Una de las noticias más preocupantes, o mejor dicho, de las interrogantes en torno a esto era qué pudo pasar con los equipos que justamente serán utilizados ya para las elecciones internas de octubre del Partido de la Liberación Dominicana, donde van a elegir sus candidatos y la convención principalmente de los partidos. Y dice que no, que no ha sido que esos equipos ninguno se resultaron afectados, que es lo más interesante. Miren, señores, cientos de militantes del PRM y grupos sociales marchan en contra de la reelección. Militantes, grupos sociales y otros partidos políticos marcharon este pasado domingo contra la corrupción, la impunidad y el secuestro institucional en una actividad convocada por la coalición democrática, donde fijaron su postura contra la posible modificación a la Constitución de la República. Adelante. La reelección es una enfermedad crónica y contagiosa que degenera la democracia. Por eso el pueblo dice no, no a la reelección. Dudo mucho que el proyecto, ese proyecto se presente esta semana, como se ha venido vaticinando durante muchas semanas. Los votos en el Congreso hoy no están y fuera, en las calles, en cada esquina del pueblo dominicano, de la República Dominicana, tampoco encuentran apoyo, un proyecto de esa naturaleza. Nadie quiere crisis política en la República Dominicana. Si aquí hay una contrarreforma, el mismo día que la aprueben, ahí comienza la crisis política. Entonces, tenemos que luchar en contra de la debilidad institucional que hay. Fue ese expediente burlesco, no hubo corrupción en el gobierno de Medina, ni en la mayor contratación. Pero el Consorcio Internacional de Periodistas se ha encargado de demostrar que sí la hubo y en gran escala, con casi 40 millones de dólares para la planta y otros 15 en otras obras. Porque el pueblo le cogió la seña al PLD. Uno quiere venderse, en el caso de Leonel, como el gran apóstol en defensor de la Constitución, cuando él la modificó precisamente para blindarse y tener una justicia que le garantice impunidad. El otro quiere perpetuarse en el poder. Ambos son responsables del deterioro institucional que tiene la República Dominicana. Realmente comprometido con desplazar al partido de la corrupción, al partido de la impunidad, al partido que ha creado desigualdad social, que le ha robado descaradamente a este pueblo. Señores, miren, hay que decir que, como decía Paliza, esta es una semana crucial, donde, de acuerdo a los estamentos establecidos en el Congreso, las leyes de nuestro país, se vencería el plazo, entonces, a más tardar el viernes ya, para cumplir con los reglamentos legislativos establecidos en nuestro país y depositar definitivamente este proyecto, introducirlo al Congreso. ¿Restaría entonces el martes o el viernes para que esto pueda suceder? Hay muchas expectativas de lo que puede ocurrir. Si no se introduce mañana, podría entonces introducirse el próximo viernes. Ahora bien, ¿cuál es la interrogante para que esa posible reelección presidencial se dé? Muchos han cuestionado. Es que dicen que los votos aún no están. Aunque los danilistas han expresado que sí, que los votos están, o que los votos, mejor dicho, se compraron para que se dé la reelección, otros dicen que no, como es el caso de Paliza. Vamos a esperar entonces, a partir de mañana, estaremos dándole un seguimiento total a lo que pueda acontecer en nuestro país con este hecho, señores, que ha mantenido durante todos estos días, durante esta semana, en incertidumbre a la República Dominicana. Así que, a partir de hoy, entonces, solo quedan cinco días hábiles para hacer posible esto, debido a que la actual legislatura termina el próximo viernes 26. Así que, vamos a esperar y a darle seguimiento a lo que pueda ocurrir, señores. Vamos a nuestro WhatsApp, señor director, para ver entonces quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Comenzamos entonces con Kelvin. Dice Vladimir, tenemos dos meses sin agua aquí en las Guasumas, en la Duarte Arriba. Caramba, hay Napa todavía. Agua para las Guasumas, de por Dios. Mendoza, desde Fesimoto, nos envía por aquí. Invita a la ciudadanía a que si el motoconchista no está identificado con el carnet de Fesimoto, no se monte, porque es un pirata y puede lamentar. Atentamente, Rafael Mendoza, muy bien, muy bien. Así debe de ser. Buena orientación. Una linda postal de este día. Gracias a Margot, como de costumbre. Joel Martínez, también el aviso por parte del Felabel a los estudiantes de nuevo ingreso. Última fecha para la entrada. Documentos, viernes 26 de julio. Guas, recinto San Francisco. Nuevo ingreso. Ahí está. Gracias a Joel. 41.20 nos envía por aquí. Dice, buenas tardes, Vladi. Qué bueno que ya está en el programa. Hacía falta. Atentamente, Miguelina. Gracias a ustedes por recibirnos en cada uno de sus hogares. Qué bien. Yanilda, desde El Capacito, nos envía por aquí una postal. Gracias a Yanilda. Bendiciones. Israel. Bueno, aquí está. Continuamos con el 0894. Felicítame a Antonia Villa, que está de fiesta de cumpleaños de parte de su esposo. Cumple 28 años de vida. Felicidades para ella, que cumpla muchos más. Qué bien. Luz Ester, desde el ensanche 27 de febrero. Vladi, tú hacías falta. Bendiciones. Gracias por su cariño, Luz. Muy bien. Wilton nos dice, activo, como de costumbre. Gracias, Wilton. 92.65. Saludo, Vladi. Tú sabes cuándo es que darán apertura al 911 aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, se está en los preparativos, aún se busca el lugar donde van a ser alocados los agentes. Recuerden ustedes que vienen nuevos agentes, nuevos equipos y aún se está, aunque se han estado realizando algunas reuniones, ya durante, para los preparativos, pero todavía se busca el lugar que alojará el 911. Vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en el ámbito local, regional, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Y era un joven apuñalada, supuestamente por defender a su primo, cuando sostuvo una acalorada pelea con un grupo de jóvenes también, en las inmediaciones de las fiestas patronales, en la esplanada de Inéspre, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del joven Santos Almanzar, herido de puñaladas. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. ¡Adelante! Pero ¿dónde fue que te vieron? ¿Dentro de las patronales o...? No, afuera, afuera. Afuera, en el estado de Inésplanada, por ahí entonces. ¿Tú conociste a la persona que te...? No, yo no lo conocí. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Por qué pelearon, discutieron? Porque ellos, ellos, le estaban dando golpe, el sobrino mío era, dándole, y yo agarré, para no dejarlo dar, porque son demasiados, yo agarré, me metí a defender. ¿Eran una banda, ellos, un grupo? Sí, ellos eran un grupo. ¿Pero tú desconoces por qué pelearon ellos? No, no conozco, no. ¿Entonces qué le hicieron al primo tuyo? Al primo medio no, al primo medio no me hicieron nada. ¿Qué edad tiene el primo tuyo? Yo era de 17. Es menor entonces. Sí. ¿Cuántos fue que te dieron a ti? Ay, eran muchos, eran como 15, me caían atrás en un grupo, fue. ¿Cuántas puñaladas te dieron? Tres. Tres. Tres puñaladas tú tienes entonces. Bueno, ahí está, tres puñaladas recibió esto. Caramba, ojalá hay que esas fiestas patronales, donde hay un propósito, porque debemos de resaltarlo, hay un propósito de hacer las cosas buenas, de que las cosas se hagan buenas. Ahora bien, miren, ayer crucé por esa zona y me encontré con un caos totalmente en la entrada de Inés, enfrentada al estadio de Julián Javier. Qué tapón, Dios mío. Y no se ve un agente de la DGC. Entonces las autoridades, creo que debe de haber una coordinación, organización, autoridades, porque fue un caos total para llegar en la salida por allá al multicentro que está afuera. Imagínense usted el caos. Así que pido, en lo adelante, los organizadores de estas fiestas patronales, las fiestas de los franco-macorizanos, tratar, ¿verdad?, de buscar esos agentes de la DGC que hacen falta para que el tránsito fluya mejor. Un caos total. Y que esos pleitos, esas bandas, que ese no sea el escenario, por favor, de por Dios, que no impere la violencia, porque la gente va a recrearse a esas fiestas patronales en familia. La menta muerte en San Francisco de Macorís del dirigente político y maestro universitario Elvi Dolora. Así que vemos imágenes del velatorio de la misa de Elvi Dolora, joven precandidato a diputado por Alianza País, profesor universitario de la UAS, murió luego de haber permanecido por casi un mes en cama, en estado de coma, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito, donde también viajaban en ese entonces su suegro Francisco Tavares, el chino, viajaba también la esposa del chino, viajaba la esposa de Elvido, quien es hija del chino y su hija. Vamos a escuchar las declaraciones del chino, de otras personas, de maestros, allegados a Elvido, caramba, quien ha partido. Bueno, una gran pérdida primero para nuestro partido. Elvido era posiblemente una de las promesas políticas más sólidas que tenía el partido Macorís y en toda esta región, Elvido, en el plano estrictamente de lo que nosotros denominamos en psicología, virtudes y características psicológicas positivas, era un prototipo. Y como persona, como ser humano, como maestro, como amigo, hemos tenido un gran ser humano, una gran persona. Elvido Lora, no sabemos desde qué punto aquilatarlo, porque por cualquier vertiente que lo querramos aquilatar, sabemos que perdimos una gran persona. La universidad, la sociedad franco-macorizana, el país perdió un gran soldado. Elvido fue un maestro dedicado, un hijo ejemplar, un amigo intachable. De manera que toda la comunidad universitaria está de luz hoy. La sociedad dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo han perdido a un ser humano excepcional, un maestro talentoso, un hombre, un deportista, un ambientalista y sobre todo un patriota y revolucionario, la amante de su familia, de su esposa, de su hija, de sus padres. Entonces, tenemos una pérdida que no tiene, no hay forma de expresar con palabras lo que se ha perdido. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad? Parte de las autoridades de la UAS también en torno a este lamentable caso. Yo solo consumo perico, no soy traficante, dice un hombre que junto a otros fue detenido en un punto de droga aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver en un momento cuando esto llegaba al cuartel en parte de algunos operativos realizados por el DICAN. Adelante. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Yo soy mecánico de la Duarte, no... Me agajarán consumiendo. Me agajarán consumiendo y trabajo en la Duarte con libertad. La mamá mía trabaja en Paimán. ¿Todito somos consumidores? Sí, espérate allá. Te llamó ahora. Eso. Te llamó ahora. ¿Por qué me muestro el buro? 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 Camba, qué lamentable, como decía el Titi, todos son consumidores, todos son utilizados, señores. Utilizados por... Bueno, me voy a... Porque estamos contra el tiempo. Miren, apresan a Mamadeo, acusado de violentar un vehículo y robar objetos dentro de ese vehículo. Daniel Álvarez López, conocido como el Mamadeo. Ahí está. Vamos a ver, cuando le cuestionamos, qué nos dijo. Adelante. Yo no sé de eso. ¿Tú no sabes de eso, entonces? Mamadeo, dime una cosa. ¿Y este otro muchacho que te está denunciando que te va a traer unos cables, de ayunpear, y unos perfumes, eso, ¿verdad? No, yo no. ¿No? ¿Y por qué entonces tú estás preso? Me dijo, explícame. ¿Por qué estás acusando de eso? No sabéis de eso. ¿Te estás acusando entonces? ¿Tú eres inocente, según tú? ¿Y a qué tú te dedicas, entonces? ¿Qué tú haces? Trabajo en el mercado, vendiendo frotas. ¿Tú solo trabajas en el mercado? Sí. ¿Eres inocente de todo? ¿Te ha gustado ahí? Mejor ya ahí se va. Vamos a ver lo que dice Wilton Santos, quien acusa al mamadeo de ser la persona que le robó o le violentó su vehículo. Adelante. Bien, el mamadeo es un reconocido ladroncito que anda por ahí por la calle rompiendo vehículos y llevándose muchas colitas de carro. Hay muchas personas que pasan por el parquecito de los mártires buscándolo por el mismo delito. Entonces, queremos que la policía tome carne en el asunto porque ya están cansados los ciudadanos de San Francisco, la policía. ¿Lo suelta siempre? Sí. Incluso se le hizo una indagación propia de Asim Personal y él dijo que él tiene un concuñado en la fiscalía que por eso es que lo suelta. ¿Cómo? ¿Qué te llevó a ti entonces en el caso tuyo? Unos cables de yumpear, un perfume y un cable de audio. Pero es el abuso de romper un vehículo y ya una persona que uno estaba cansado de quitarle el hambre. Porque él, 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 él violentó la puerta. Así es. ¿Es experto en el condón? Al parecer sí, porque es residente en el mismo caso. ¿Dónde fue eso entonces en el caso tuyo? En la calle Eduardo. ¿Te había estacionado tu vehículo ahí? Sí, señor. Bueno, ahí está. Lamentable de esto es que dice Wilton que este muchacho, según Wilton, tiene al parecer algún pariente en la fiscalía. Y es por esta razón que automáticamente lo dejan en libertad. Bueno, caramba. Detienen joven acusado de agredir a su pareja en el sector Santa Ana. Se trata de Luis Daniel Mejía Vera, acusado de agredir a golpes a su pareja Wanda Martínez en el sector Santa Ana. Según la policía se le ocupó ese cuchillo que vemos en las imágenes. Ahí está este joven, aunque él dice que fue a él que lo golpearon, una multitud. Adelante. Yo estaba en un negocio con un paro mío cuando yo llego a la casa. Prende bombillo. Ella me dice no lo prenda. Y entonces salgo para el patio. A ver mi alma. Sí. Entonces yo lo puse en que me salió en toro. ¿Quién es tu quién? Los hijos de Juan Martínez. Y mi celular y mi cartera hasta allá. Y entonces, ¿y ese cuchillo es el tío? No, yo no era. No tenía un gran cuchillo. ¿Y qué es ese cuchillo entonces? No sé. Usted me ha encontrado cuchillo ahora. ¿Y eso es el puño que tú quieres? ¿Eso fue él? ¿Quién es el tercero? Los hijos de Juan Martínez. Guam, pero tú le diste golpe a ella, ¿no? No, yo no le diste golpe. ¿Cómo ya? Y si usted sabe, si yo le di, yo soy responsable de hablar en decisión. Bueno, ahí está. Vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta subfuerza informativa, sobre todo. Guillermo Moreno critica la posible modificación a la constitución que permita la reelección presidencial. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno. Adelante. Nosotros hemos planteado de manera muy clara nuestra oposición radical a la modificación de la constitución para introducir la reelección de Danilo Medina. Lo decimos porque se trataría, una vez más, de modificar la constitución para satisfacer las apetencias continuistas del gobernante de turno. Durante más de 30 ocasiones, la constitución dominicana ha sido modificada exclusivamente para eso, para posibilitar la reelección de quien gobierna. Y nosotros decimos, además, que se trataría de una modificación espuria, porque se haría en base al soborno, la compra de legisladores. Por eso, todos los dominicanos y dominicanas que nos duele este país, que queremos vivir en un país decente, donde hay instituciones y donde la constitución se respete, tenemos que oponernos de todas las formas posibles, específicamente, pero de todas las formas posibles, contra esta nueva aprenta, contra la constitución, contra la democracia y contra la institucionalidad del país. Bueno, señores, ahí están. Vamos a escuchar, entonces, las declaraciones en esta ocasión de Rafael Alburqueque, quien es vicepresidente, es vicepresidente de la República en el gobierno de Leonel Fernández, justamente en torno a este mismo tema de la constitución o de la reforma constitucional. Adelante. Número 8. Esperamos que impera la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo dentro del PND de la necesidad que tenemos de respetar la constitución, que es la ley de la ley. Eso es lo único que queremos. No hay mayores diferencias. Creemos que hay siempre la capacidad de entendimiento y que si hay un respeto a la constitución, iremos todos juntos a las elecciones del año 2020. Y usted dice si hay respeto. En caso de que sea irrespetada la constitución, entonces, ¿qué podría pasar? No, yo espero que al final habrá esa solución. Aquí siempre se comienza con una solución absurda y terminamos al final poniéndolo de acuerdo. Miren, un haitiano resulta herido a machetazos por otro haitiano. Esto fue en el Caimito de Cenoví. Se trata del haitiano Amorcello C. Vamos a escuchar entonces cómo ocurrió todo esto. Ahí está este muchacho. Recibió múltiples machetazos. Adelante. Un haitiano que fue allá a ver a la familia de él. Cuando llegué allá, tapaba con la familia de él. Y uno se metió machetazo a él. A machetazo entonces le entró. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó entre ellos? Él no tiene nada con él. Se metió machetazo. Es un león. Un león. Se metió. Él está haciendo eso. Un loco. ¿Verdad? Sí. ¿Él es haitiano también? Un haitiano. Y después, cuando él hace eso, tiene muchos haitianos ahí, no defiende a él. Tú piensas, haitianos tienen miedo también. ¿Para qué no se entra machetazo ahí también? ¿Ellos habían tenido problemas antes? ¿Ellos dos? No. ¿Discutieron? ¿Discutieron nada más? ¿Pero por qué? ¿Por qué fue la discusión entre ellos? ¿Ellos? Sí. No, tú sí, tú sabes. No, pero esa es la otra. La otra es que te da el machete conmigo. Pero él metió droga. Pero él lo vi a ese amigo mío. Él dijo que ¿quiere pelear con ese amigo mío? Yo le dije que no, loco. Si tú quieres pelear con amigo mío, tú puedes pelear conmigo también. Pero él dijo que está bien. Pero él metió allá en mi casa. Él vino con eso en la pala para pelear con ese amigo mío. Yo le dije que no, loco. Habló antes de cuño mío. Pero ese amigo... ¿Tú defendiste el amigo tuyo? Sí. Pero después el amigo me tiene la llave de la llave de la llave. Yo le dije que no, loco. Dale la llave a él. Él dijo que no. Sí, anda huyendo, no agarra. Después... ¿Cómo se llama que lo hirió a él? ¿Cómo se llama? Se llama Vico. ¿Vico le dicen? Sí, Vico. Miren, ahí está. Para el próximo mes se ha convocado una huelga aquí en San Francisco de Macorís. Más adelante escucharemos a Raúl Monegro. Miren, una mujer resulta herida de bala por una bala perdida. Justamente esto fue en el sector San Martín. Se trata de la joven Shakira Isberli Carlot. Esto fue en la calle 4. Vamos a escucharla. Adelante. Estaba saliendo de casa de mi mamá. ¿Dónde fue? En la calle 4. En Sanche, San Martín. Entonces, explícame todo. Me voy a montar en el motor con mi padrastro, en lo que mi mamá cierra la puerta. Y escuché el disparo y sentí el impacto y me caí al piso. ¿Alrededor de qué hora fue esto? Nueve y media, diez. ¿Tú estabas visitando a quién era entonces? A mi mamá. A tu mamá. ¿En qué calle fue esto? En la calle 4. En la 4. Entonces, ¿qué sentiste tú? Dolor, inmediatamente. ¿Dónde fue el disparo? En la pierna derecha, en el muslo y casi en la rodilla. ¿Tiene algún tipo de fractura? ¿Qué te han dicho a los médicos? Sí, claro. Tengo el fermo perforado, me van a operar, ponerme clavos y eso. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Quién tú eres? Soy empleada de una empresa privada. ¿Tu parecer sobre esta situación? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que se esclarezca, que por favor investiguen de dónde vino esa bala. Y respuesta, yo quiero respuesta. Ahí está, esto fue en la calle 4 del sector San Martín. Caramba, esas balas perdidas. Qué pena. Esta joven se recupera en un centro asistencial privado aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver el parecer de algunos ciudadanos sobre la huelga que ha sido convocada para el día 7 del mes, del próximo mes, por parte del Falco. Adelante. Yo no veo como huelga, mi mamá. Ya el Falco no hace huelga. El Falco no hace huelga ya, que salgan a la calle ya, que está bueno ya. Y a Danilo Medina fuera de aquí, del país ya. Leónel Fernández, la presidencia. Señor, ¿eh? ¿No está bien? ¿Huelga para qué? ¿Huelga por diversas demandas que no han sido cumplidas? ¿Apoya? Ah, sí, ahí se apoya. Yo la apoyo. Porque aquí hay muchas, muchas cosas por cumplir que hay que resolverla. Y hay que apoyarla. Hay que apoyarla. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí lo que se hace siempre es como huelga, siempre. Sí, 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 sí. ¿Qué va? Bueno, ahí está. Eso son los ciudadanos. ¿Qué nos dice entonces Raúl Monegro? ¿La huelga va? ¿Se mantiene? Escuchemos a Raúl Monegro. Adelante. Claro, cada día la expectativa aumenta más. Y yo creo que está todo listo y que este pueblo le dará un apoyo masivo a esa gran actividad de ese paro por 24 horas y día 7 en San Francisco de Macorí. Nosotros entendemos que las autoridades, si quieren parar ese paro, deben empezar a construir el puente de Ugamba, empezar a construir la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorí, que se entregue. Que eso no es tan difícil, los terrenos que están ocupando agricultura. Bueno, falta de tiempo, ¿verdad? Pero Raúl dice que se mantiene, se ratifica el llamado a huelga para el día 7. Miren que bien nos hemos sentido, de sentir, valga verdad, que ya estamos aquí con todos ustedes. Gracias. Si el Todopoderoso lo permite, regresaremos mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. Gracias.